Podemos comparar de manera objetiva los proyectos de reformas presentadas tanto por el Ejecutivo como por los diferentes colegas asambleístas que se unieron para poder tratar este informe de reformas al Código Orgánico Integral Penal sobre asuntos que tienen que ver con la corrupción. Podemos concluir que la norma que vamos a, digamos, o que va a entrar en vigencia en esta tarde, siendo lejos de que sea una norma perfecta, yo creo que es mucho mejor de las normas que llegaron inicialmente en estos proyectos. Y quiero hablar sobre dos temas puntuales en este sentido. Primero, quiero reconocer que el veto enviado por el Ejecutivo tiene muy buenos aciertos, yo he sido crítico en algunas ocasiones del trabajo que ha hecho la Secretaría Jurídica de la Presidencia, pero creo que en este sentido hay que rescatar muchos de los temas que mejoraron, inclusive lo que nosotros aprobamos en el mes de diciembre. Y además creo que justamente por la aprobación de algunas de las normas que nosotros incluimos y que no tenía ninguno de los proyectos presentados inicialmente, al Ejecutivo le tocó investigar y le tocó pensar en asuntos que tienen que ver con el eje preventivo, que como les digo no estaban en ninguno de los proyectos anteriores. Y es de esto que estoy yo contento, porque me parece que por fin el país va a contar con normas dentro del eje preventivo, como son los programas de cumplimiento o el compliance. Me parece que lo que mueve esto, lo que promueve esto es justamente crear esta cultura de transparencia y me parece que es absolutamente bienvenido. Si bien es cierto, esto va a ser un tema nuevo para la legislación ecuatoriana y es un tema nuevo para el país, esto a nivel mundial tiene su origen alrededor de la década de los setentas. Específicamente en el año 1977 se crea esto en Estados Unidos cuando el presidente Jimmy Carter promulgó la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Y es desde ahí que Estados Unidos empieza a diseñar y promover compañías para que otros países adopten normativas anticorrupción. Es simpático un poco cuál fue el antecedente de la promulgación de esta ley y es que se dieron algunos casos muy conocidos en Estados Unidos en esta década de los setentas relacionados con la corrupción. El uno es un caso muy conocido creo que por casi todos nosotros que es Watergate que se dio en 1972 en donde se reveló un escándalo de corrupción de magnitudes importantes en donde envolvió al presidente Nixon que se referían a espionaje telefónico, a temas de sobornos, asuntos de fraude en campañas electorales y que al final del día terminó con la dimisión por parte del presidente Nixon o la renuncia a la presidencia de ese país. Y otro tema importante, otro caso que también fue importante, que fue el primero, que fue digamos juzgado a través de esta ley de Carter, fue el caso Lockheed, que es de una compañía aeronáutica que confesó a mediados de 75 haber sobornado en diferentes países alrededor de 22 millones de dólares. Con esto les quiero decir que, si bien es cierto, es algo nuevo para nosotros, yo creo que va a ser muy positivo en un eje de la lucha contra la corrupción. Es así que el Ejecutivo lo que hace en función de la Objeción 1 y la Objeción 3, la Objeción 1 que tiene que ver con el artículo 45 y la Objeción 3 que tiene que ver con el artículo 49, por un lado, lo primero que hace es establecer como una de las circunstancias atenuantes, nosotros podemos ver la que se refiere a la letra D, que habla sobre la implementación de sistemas de integridad, ¿cierto?, de normas o programas y políticas de cumplimiento. Se está incorporando ya este tema del compliance que posteriormente, en el artículo 49, lo que hace es determinar cuáles son los requisitos mínimos para que las empresas privadas o las estructuras privadas pueden verse beneficiadas con la pena atenuada. En este sentido, se establecen 11 requisitos mínimos, dentro de los cuales yo creo que me llaman a mí la atención dos puntuales. El uno es lo que se trata con los modelos de gestión financiera. Esto ha sido una discusión a nivel internacional importante, sobre todo en España existieron dos corrientes acerca de esto, existen dos doctrinas para saber cuál es el alcance de lo que se refiere, el incorporar estos modelos de gestión financiera dentro de los requisitos mínimos en el compliance para que puedan hacerse, digamos, como beneficio a las personas jurídicas cuando tengan responsabilidad penal. Y les decía que existen dos doctrinas en este sentido. El primero es la doctrina que se refiere a la existencia de los recursos dentro de las estructuras privadas. ¿Existencia de recursos para qué? Justamente para la adopción, implementación, mantenimiento y mejora continua de los programas de cumplimiento o el compliance. Pero existe otra doctrina que un poco se enfoca en que estos modelos de gestión financiera tienen que ir a lo que se refiere en temas de sistema de flujos financieros. Justamente para evitar o que se tenga claridad de que no exista fuga del destino de los recursos. Sin embargo, yo creo que es importante que eventualmente esto a futuro se los llegue a aclarar. A mí me parece que los dos temas son importantes. Tanto que existan recursos para que la compañía privada pueda afrontar los retos que tienen que ver con la implementación de programas de cumplimiento o compliance y el otro efectivamente que existan unos sistemas de flujos financieros adecuados. Bien, esto respecto al compliance, que como les digo nuevamente, yo creo que esto es un paso muy importante para el país para crear esta cultura de transparencia. El otro tema que les quería conversar es algo que me preocupa y es que el informe de la comisión dentro del paquete de ratificaciones propone ratificarse en objeción séptima que se refiere al artículo 14 sobre el sobreprecio en contratación pública. Yo le dije en repetidas ocasiones en la comisión que yo no estoy de acuerdo con esto. Para mí el texto del Ejecutivo es mucho más claro. Para mí el texto del Ejecutivo inclusive puede llegar a corregir lo que nosotros eventualmente aprobamos en diciembre, puesto que en este caso lo que me preocupa es que lo que dice el texto aprobado y que ahora queremos ratificarnos es que la Contraloría General del Estado es la entidad que debe determinar la existencia del sobreprecio en contratación pública. A ver, una cosa es que el informe de Contraloría contribuya con mayores elementos en una determinada investigación, pero lo que no está bien es dotar a través de la aprobación de este artículo una competencia que para mí la Contraloría no la tiene. La Contraloría no puede, desde mi punto de vista, determinar la existencia de sobreprecio y contratación pública. La Contraloría no puede determinar la existencia de un delito. Yo creo que esto es preocupante. De nuevo, yo les pido que esto lo analicemos a profundidad. Yo creo que este artículo particular, la objeción séptima sobre el artículo 14, debería ser votado en el bloque de allanamientos. Cuidado, y vayamos con esto a crear inseguridad jurídica sobre el alcance de la Contraloría General del Estado. Inclusive, creo que podría llegar a tener visos de inconstitucionalidades. Presidente, le agradezco por otorgarme el uso de la palabra. Hasta aquí mi intervención y muchas gracias. Concluyó la intervención de la asambleísta por pichincha Héctor Muñoz, haciendo sus observaciones a este proyecto de ley en el debate que avanza. Vamos a cerrar el debate con la participación del legislador Rodrigo Coyahuasco. Y de inmediato se concede el uso de la palabra al legislador Rodrigo Coyahuasco como parte de este debate que se cumple en torno al informe no vinculante a la objeción parcial del presidente de la asamblea.